como están bienvenidos al canal y bueno pues ahora vamos a ver algunos beneficios que tiene el pepino y si gustas pues puedes comenzar a comerlo oa tomarlo en juguito para que más que nada lleves tu cuerpo a la salud y bueno pues les invito a suscribirse al canal hay gran variedad de vídeos para ustedes los especialistas recomiendan consumirlo en jugo varias veces a la semana para aprovechar todos sus beneficios por lo que hoy te contaremos sus poderosas razones por las que debes hacerlo el jugo de pepino puede ser un laxante natural cuando se consume en el marco de una dieta rica en fibra por ello también se puede aprovechar a la hora de regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento este jugo contiene minerales como cobre magnesio y potasio por lo que aumentará la densidad mineral ósea y previene la osteoporosis gracias a su alto contenido en vitamina c este jugo ayuda a producir glóbulos blancos los cuales te van a servir como defensas de él en tu cuerpo y van a lograr neutralizar los radicales dañinos desintoxica el cuerpo además de hidratar nuestro cuerpo este jugo se encargará de eliminar todas las toxinas que no necesitamos y quemar toda la grasa acumulada ayuda a desinflamar el abdomen y eliminar los posibles líquidos retenidos para desintoxicar tu organismo y además te ayuda a adelgazar mientras duermes el agua de pepino con limón puede ser tu mejor aliado ya que acelera el metabolismo durante el día pero también mientras duermes lo que te ayudará a adelgazar de forma natural de otra razón para tomar agua de pepino con limón es que en temporadas de calor puede ser muy refrescante y a diferencia de otros remedios para bajar de peso el agua de pepino con limón tienen un sabor delicioso es un alimento con bajo aporte calórico y pocos hidratos de carbono aporta una buena dosis de fibra así como también vitamina a b c y e es una fuente de agua por excelencia un pepino de 100 gramos sólo tiene 13 calorías el 97% de él es el líquido es una hortaliza rica en potasio hierro calcio fósforo y magnesio además el pepino es auténtica en es auténtico y nutritivo entre sus vitaminas destacan las del grupo b imprescindiblemente para favorecer el impulso nervioso y la salud celular además contiene ácido fólico vitamina c calcio hierro zinc el pepino contiene muchas vitaminas del grupo b no lo olviden muy efectivas para relajar el sistema nervioso y aliviar el impacto de la ansiedad y el estrés mejora tu salud digestiva cuidando de nuestro peso el pepino es uno de los alimentos más consumidos en las dietas de adelgazamiento por su alto contenido en agua y bajo aporte calórico protege el corazón que esto es muy importante el pepino contiene potasio mineral que regula la presión arterial no podemos olvidar que es esencial conseguir un adecuado equilibrio entre el potasio y el sodio el potasio actúa como un ión con carga positiva que regula las funciones celulares gracias a ese equilibrio cuida de la correcta transmisión del impulso nervioso el pepino es rico en agua y en fibra por lo que ayuda a nuestras digestiones además ayuda a mejorar el ph del estómago y a combatir esos molestos reflujos los batidos de pepino con manzana o agua si tú los combinas son un recurso natural para aliviar el cansancio o las cefaleas tensionales el jugo de pepino puede contribuir a la hidratación diaria se aconseja tomar este jugo con moderación junto con una comida o una merienda en un principio lo ideal es tomarlo como parte de una dieta equilibrada nunca como sustituto de comidas o tratamientos pautados por el médico no se debe tomar un exceso porque tiene un efecto laxante que podría resultar contraproducente como máximo se puede beber se pueden beber dos vasos al día yo te dejo con esta información me encantaría que te suscribieras al canal que comentes y lo compartas regálame un pulgar arriba y les invito a que me sigan en las redes sociales en instagram en facebook